Continúa la indagatoria en relación a este lugar que fue una vivienda incendiada de manera intencional en donde habitaba una familia de migrantes procedentes de Senegal, África. Trascendió que los presuntos responsables, que son unos jóvenes, se equivocaron de vivienda luego de que fueron estafados por una venta de drogas. Los detalles y las fotos de estos a continuación. Esto fue lo que quedó del inmueble donde por más de dos años vivieron integrantes de la familia Dior. Tuvo que ser derrumbada luego de que fue siniestrada con premeditación. Las autoridades dieron a conocer las fotografías de los rostros de dos de los tres jóvenes quienes están señalados presuntamente de haber cometido el horrendo crimen. Se trata de Kevin Bui y Gavin Seymour, ambos de 16 años de edad, mientras que del tercer detenido no se puede mostrar por ser un adolescente de 15 años. La fiscal del Distrito del Condado de Denver, Beth McCann, anunció que los dos de 16 serán procesados como adultos. Ambos enfrentan 60 delitos graves, incluye asesinato en primer grado, intento de asesinato, asalto en primer y segundo grado, incendio provocado, robo en primero y segundo grado, cargos de conspiración. Y en relación al adolescente, él enfrenta 47 cargos. Cabe mencionar que la autoridad insiste que no encontró ninguna evidencia que indique que este crimen fue motivado por prejuicios raciales, religión o estatus migratorio. Además, surgieron versiones que los jovencitos fueron defraudados en una venta de drogas y que por error quemaron esa casa. Fue el pasado 5 de agosto del año 2020, cuando vecinos alertaron a los bomberos de que las llamas consumían la casa ubicada en el numeral 5312 del vecindario Green Valley Ranch en Denver, Colorado. localizaron sin vida a Dijibri Diol, su esposa Aya, así como a su pequeña hija de tres años de edad, la hermana de él y una menor, en donde tres personas más saltaron del segundo piso y lograron sobrevivir al terrible suceso. Aunque fue demolida en su totalidad, el recuerdo quedará entre residentes del sector que ahí vivió una familia que llegó a Estados Unidos para comenzar una historia que terminó en una tragedia. Para Perlarico.com les he informado.